Se, 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 yeah Hoy escribo pasajes de mi vida enamorado Plasmar con una sonrisa Hoy no pienso escribir cosas que sean mentiras Derramando la tinta para escribir mi vida Con una frase irónica respirada Para enfocarme y mirar mirando hacia otro lado Olvidando la herida Prometo en olvidarme de quien soy Solo si prometo en escucharme Y aunque levante mi voz Porque mis ansios me ganan en todo Soy humano pues cuando escribo me vuelvo un lobo Despiadar, pues aunque me miren con pena Cuando escuche mi poema Pero soy de las personas que quieren cuadrar con todo No, 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 no No, no, no Hoy prometo desahogar todo lo que llevo por dentro Y volver a recordar buenos y malos momentos Para volver a analizar Plantear algo de hacer donde mí Y enamorarse a Pero el universo no me mande yo Al menos no me lastigue Perdí la noción Como un perro sin vida Dime ¿Cómo se separa de al hogar? Palarga su ardente La humanidad Pensar que me siento muy mal Yo pienso no tropezar Para volver a comenzar Y ir enamorado Hablando con sinceridad Da, 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 da Después de tanto tiempo, después de tanto riesgo No puedo tomar en serio palabras de cualquier contexto Resignación se llama, a veces lo cambian Y solo le digo de una forma Me iré enamorada sin plantear nada Solo abandonándome en tu cama Son las causas de la mañana Mala con tal vez una rezaca No por el alcohol, porque ya deja el rompeza Olvino, es mi señor inspiración Perdón por escribir con tanto dolor Pero es la reconciliación con el que dice que es mi corazón Pero en ese preciso momento Estoy de acuerdo contigo que en ese preciso momento Todos son diferentes enemigos para volver a confiar O salir de eso O volver a tropezar con el mismo riesgo Pues es el mundo eterno, infinito y disperso Porque yo no tengo mis impregas en ese preciso momento Y va para 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 Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Mis pensamientos siempre tienen que escuchar Mirando al piso y en silencio Para que puedan recibir lo duro de cada verso Y ni por casualidad dañar cualquier sentimiento Yo soy tan sincero que a veces mero y mero Pero solamente pasa cuando lo estoy escribiendo Porque por naturaleza siempre me rompiendo Por no pander a nadie o perder a alguien que quiero ver Paso cada segundo de escribir un buen discurso Para volver a enfocar mi mente o decir algo elocuente Si veré la sensibilidad, uso mi habilidad Ir enamorado hablando con sinceridad Ya me acostumbré Ya lo asimilé Y así lo llamaré Ir enamorado si veo graves Ya me acostumbré Ya lo asimilé Y así lo llamaré No, 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 no Ir enamorado si veo graves No, 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 no Gracias